el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show hoy en día cuando tuve que un artista logra llevar público a que vayan a verlo en vivo que pan en cover que consuman a esa tita hay que dársela porque hay demasiadas opciones hoy en día demasiadas opciones por ejemplo me gusta sergio vargas y tú pones sergio valga en vivo en youtube con un litro y una juca ya al final de la jornada la mayoría de los artistas sobre todo los convencionales tienen el mismo repertorio hacen los mismos temas con el mismo orden oye bien y tú sale para la calle a gastar mucho cuarto a exponerte a exponente a un a unos altos índices de delincuencia que vivimos realmente o sea que si usted es artista dominicano usted logra que la gente vaya a verlo usted es un privilegiado eso es lo que yo creo que va a salir a buscar la gente hoy en día creo yo salen a buscar entretenimiento quien me entretiene hay un artista de nombre yo dije el invencible mejor que no nunca en su vida pega un tema o sea edwin es el tipo tú puedes decir que es el que canta tal tema man el día de acceso mucho y entretiene entonces esto menciona otro artista para el que tiene un repertorio llamado kiko rodríguez el bachatero sin embargo kiko no mueve la aguja como la mueve y kiko tiene un repertorio temas propios y no tiene un tema que haya pegado una locura porque la gente sale a buscar quién me entretiene gracias quién es que me entretiene tal fulano coge para allá a ver como hay artistas mi amor que tú pagas para tú ver un show de ellos y tú lo que hace dormirte aburre te aburres totalmente tú decías que fue que yo vine para acá mejor me quedo en mi caso me voy para un drin por ejemplo mencionaba el caso de sergio vargas pero haga no parece que de los años 80 ese es un tipo que es de los pocos merengueros que él mantiene se mantiene con una agenda de tocar actividades populares baile 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 y una agenda internacional sergio de verdad que uno dándole seguimiento porque él también te entretiene uno de los urbanos que hace un show y entretiene bullying 47 y la que me coge más ridículo show tiene bullying montados y pero te canta y sí que para ya acabamos sí gracias gracias porque es delicando entonces por ejemplo bullying cuando hemos hablado aquí de lo que suben a tarima y la rompen bullying en uno no sí yo soy mayor o sea como artista porque hasta ello no llego ok vamos a pensar que no le gustó los colores hablamos de bullying mayor ajá don miguel es el mejor secreto secreto juro jay juan sí tienes que poner a jay juan es que yo creo que él tiene como que demostrar todavía no es que es bueno en vivo voy 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 yo lo que no entiendo nunca voy a entender porque cuando estamos hablando de los rompe tarima robert suele mencionar muchos artistas me lo diría iniciar por dominguelo y él le cuesta con mencionar a dominguelo mención al juro y él lo dijo que el mejor de aquí el mismo se la dio pero dilo tú yo quiero que tú digas robert oye lo que tú vas a repetir don miguelo es el urbano que mejor lo hace en tarima pero dilo en inglés repeat after me listen listen ok oye esta oye qué pasa don miguelo es demasiado bueno duro no es duro bueno miguelo es muy duro el mejor el mejor del bloque sin embargo cuando se habla de los exponentes urbano que rompen tarima don miguelo no puede estar ahí por la banda tecnicamente oye porque técnicamente porque don miguelo está para competir con quien con los artistas tropicales porque él tiene un show que está por encima de los urbanos él tiene un show para un público 40 plus porque tiene que ver el repertorio dominguelo solo en bachata para que tú veas pero para que tú veas que tú eres mezquino tú iniciaste no no vas a terminar usted inició hablando de que sergio valga es un rompe tarima y es un artista tropical pues méteme a don miguelo y ya don miguelo y te bañaste lo que pasa que yo nunca dije que sergio rompe tarima que entretiene y don miguelo entretiene entonces don miguelo entretiene y rompe la tarima pero que no es justo colocar a don miguelo por encima de los urbanos que sube con dj dos bailarinas es que él sube también eso es que eso es que él está por encima ya lo está dando el show de dominguelo de hecho es más costoso pero tiene una banda de 20 de verdad de verdad y no todos los urbanos tienen la capacidad de dominar una banda como el domingo tiene todo mi respeto ya y ahora gracias ahora se la disma de lo que tú esperaba sino a como debe ser pero bullying tiene un show que él invierte un dinero y él le da cuarto a la mujer cuando suben a tarima no sé si utilería si eso lo quita para no 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 puede no es que yo he escuchado testimonios que él da en un momento en un momento lo quisieron bautizar como el tecachi porque regalaba mucho de barata y que carro y apartamento ahora en las fiestas de él ok él cuesta me dijeron como 300 mil pesos aquí un show de él cuesta más 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 yo creo tiene que estar en 500 sí o 600 pero a dónde pero 300 cobra j1 sin sin menospreciarlo sino que es un muchachito de ahora buloba está cobrando 500 ahora buloba está cobrando 250 pero tan burlao buloba está cobrando ahora mismo menos que j1 lleva menos gente a la discoteca que j1 y mira que yo quiero mucho buloba con pozo peligroso el mejor de buloba de todo a mí me encanta me gusta buloba porque aquí van a pagar por opiniones por opiniones tú no va a ganar nada candi hoy vino grabada yo vengo como así como en cámara lenta o sea la vecina no me contesta la vecina no me contesta le escribiste a la vecina y le dije sí le escribí ahora se puede entrar no caro brito no 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 me la tiene en la cueva hoy no se sabe de caro déjame investigar que relajo y era ayer que ella estaba en igüey pero era hoy yo creo que no era hoy pero espérate yo no vi ninguna fiesta ni nada yo no veo fotos de caro y yo que la habré hecho mucho yo no vi nada tampoco ese party de igüey yo creo que es el 29 no sabemos nada del paro de caro no sabemos que ha pasado con caro hace unos días que no aparece ni en el chat responde ay dios mío no quería yo meterlo como un bloque esto señores pero caro no ha publicado story hoy ay dios mío señores en el relajo está bien pero si bonauta ahí bonauta ahí por ejemplo para qué diablo va a brillar fue la contrata aquí güey una emboscada una emboscada atención Isaura échale ne moscada al café échale ne moscada al café ay échale ne moscada al café diablo dios mío Sandra ay dios mío diablo no pero diablo diablo pero ya debutó Sandra hoy no ne moscada diablo diablo dios mío me da ahí a mí una emboscada una emboscada ella me pellizca ok mira yo sí hasta este minuto hasta este minuto no sabemos nada de paradero de caro brito miren la silla miren la silla miren la silla ella está bien ella está bien ella está bien yo me preocupo por mi hermana déjame ver si hubiese pasado algo malo la más preocupada de Sandra ahora por caro no 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 y yo sé que ya dio la información mira J1 está cobrando 33 mil dólares en Estados Unidos uepa me acaban de pasar ese fa le voy a decir mi amiga que le haga coro pero de la jura de la gira entera no sé buscarle eso si 33 mil dólares está cobrando el por paria ya de verdad tú veras de verdad 33 mil dólares yo no puedo creer puedo llamar a caro en vivo ah llámala 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 vaya más caro porque ahora me preocupa más caro que te bloque hay que llamarla si quiere que te bloque que no tenga ni está bien que no tenga ni ni qué ni view vaya más caro no porque imagínate tú tú te estresaste desde que yo te puse a hablarle al país del mejor del bloque del país pero él se dobló él lo dijo ya July wow nena ya está wow nena chepa está así de buena wow nena chepa está no lo coge tiene una parte muy plebe ese tema wow nena claro contete el teléfono tengo que cantarla a verla si lo dice literal muy duro él wow nena chepa está así debo wow nena chepa está así debo señores caro está durmiendo está cansada esos viajes para igual eso es lejos que yo creo que eso es el 29 yo creo que eso no fue ayer bueno caro no aparece bueno caro no aparece estaba un poco nada ahora hemos por caro que estés bien ella está bien y que Dios la bendiga que no pero no sé que no no te preocupes miren señores no se rían porque yo estoy preocupada ahora ella aparece ahorita no 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 Sandra te veo marcar Sandra o sea a ti tiene una preocupación Sandra no de verdad además tú ni sabes si tú estás aquí caro 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 estoy preocupada porque no quiere ir para la policía no quiere ir para la policía no quiere ser investigada y ahorita se me mete ese fa ese fa a mi verdad oigan eso ese fa o sea y le va a pegar a Sandra mi amor te voy a decir algo si a caro le pasa algo si a caro le pasa algo tú vas a estar dentro de las personas que van a ser interrogadas investigadas dentro de los sospechosos por un pelo que le quiten a caro brito tú vas a estar yo no soy una amiga de caro brito la sospechosa va a ser Vitaly Sánchez no yo hey Robert ay no esto es demasiado ella debería ser la primera que procure el bienestar de caro yo tú misma y tú vas a ser más sospechosa y en serio que ustedes están hablando y tú vas a ser más sospechosa que incluso Vitaly porque Vitaly y ellas son enemigas ya de manera pública pero puede la policía pensar de manera inteligente Sandra ha trabajado con ella le vendió un perfil de que ya todo normal pero muchacha callate la boca tú estás hablando eso nacional internacionalmente Sandra es en serio internacionalmente sí no pero verdad sí Robert ¿cuál fue la que dijo Sid? pobre Sandra internacionalmente internacionalmente ¿qué dijo Sid? sí internacionalmente mira Yulay retira eso porque esa muchacha no aparece desde el sábado no pero Dios mío y yo estaba muy lejos oye yo fuera del país ella no aparece pasa esa página de la embocada el que no tiene hecha no tiene esa de la embocada Yulay se fue para no dejar rastros ahí ahí está Robert Robert tú sabes que yo quiero mucho a Sandra te recomiendo que en cada lugar que en cada lugar que tú estuviste en New York que te mandes los videos a la hora que tú entraste a la hora que tú saliste y todas las conversaciones en tu celular revisa todo eso bien con tiempo pobre Sandra no me gusta ir a visitar ay y la última foto fue de rojo espérate déjame ver metido rojo trata de deshacerte de todas las pruebas de todas las evidencias mira la cosa si fuiste tú es verdad y te quieres a la hija de maché para la pendeja yo quiero que caro exista ahí al lado de mí que sienta que la aguante yo no quiero que hoy la saquen un programa alguien que sepa del paladero de caro brito que me llame en este número si han visto algo de caro brito hable con nosotros en el 809 221 94 94 hello sin filtro radio show saludos saludos robert salió en la noticia que que caro brito tuvo un enfrentamiento o sea se enfrentaron con ella le dieron galleta a dos manos la otra la tipa de la vez bueno me dan un dato aquí robert en evidencia está que la última situación pública que estuvo caro realmente fue con sandra no relajen con eso me dice un amigo aquí mira no relajen con eso tú estás viendo porque el último enfrentamiento que ella tuvo público Sandra no estaba en el país no pero que no estamos relajando estamos diciendo pero hermana mía pero porque usted quiere venir a desglosar y poner ese tema y hablar de esa mierda así para que te vayas preparando en serio me dice un amigo aquí me dice pero porque yo me tengo que estar preparando no ahorita esa muchacha no aparece se dio libre mira tú ves ya yo estoy preocupada te van a investigar pero el que no tiene ella no tiene sospecha pero lo más que te pueden investigar estáte tranquila pero el de tiempo el de tiempo tres meses es presa Robert pero J1 puede cobrar eso la vaina que se lo pague aquí volviendo para eso aló buenas aló buenas joven visto a caro brito visto a caro brito no yo no he visto a caro brito yo creo que vi a yulay rulay ¿dónde? oh en la jipeta cantando las 570 de don miguelo mejor del nuevo álbum de mi artista favorito don miguelo la dobla no ay Robert el tema de wey de caro brito es el día 26 así que si le pasó algo fue Sandra Berrocal no mentira un beso a todos hacerle que volar hacerle que volar niña pero si no me llores está aquí aló 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 saludito saludito para yulay besitos mamacita quiero que seas mía deja que te choque mamacita quiere que sea de él quiero que sea de él seré tuya cuando tú quieras ahorita ya tú sabes qué personaje es y cambió la vaina la vaina de cosas que hay en la aplicación el parcero está enamorado de yulay más hembra que yo mira tiene unos pies grandes te parece como a luis y tiene muchas nalgas ningún luis no ningún luis pues yo entiendo por qué el candino no me parece a luis me gusta me gusta aparece un calvo no es luis aló buenas escúseme lo que pasa es que yo invité a caro a una noche de pasión y se le descargó el celular ella de aquí a ahorita le escribe está bien ok gracias mi amor dóblala como una media ya sabemos que está bien gracias ya está contigo gracias gloria a Dios cuídala protégela ay Sandra pero dile que era las 5 que vamos al aire tenía que levantarla a propósito de caro su vehículo provocó una risa de nervio hoy en esto no es radio como como así ella tiene una una range evoc una que range evoc que año yo creo que eso tiene que ser como 2020 menos y menos ah pues yo pensé una range evoc chiquita una evoc bonita la guaguita si se parecía a ella chiquita así como coquetita compactita como cara si ella le encuentra el parqueo tú la levantas la guaguita así la levantas entre 3 topi la parquea a ella le queda bonita su guagua chiquitita chiquita bonita pues hoy le estuvo mencionando a li david y entonces el vehículo como que le dio risa a lisbeth santo oh y por qué si el vehículo de caro le provocó risa a lisbeth a lisbeth a lisbeth ven para acá ver ella tiene perdón perdón ella tiene una range evoc otra vez y comprada por ella sigue tosiendo ahí hay agua y comprada por ella ahí hay agua viene tu respuesta después toman ese cortecito pero ahogada lisbeth con una tos que le entró mira es normal que uno de repente una tos te interrumpa pero dos veces no la tercera vez cuando a li dice comprada por ella esa fue una tos provocada esa fue provocada que tú crees que pasó ahí que pasó ahí un default pero ellas son amigas porque ellas vinieron aquí y yo vi que tenían como una química chula pero amiga o sea amigas y rivales compañeras colegas pero ellas coincidieron en ese filtro yo no me acuerdo claro claro sí cuando lisbeth vino para la información de la alfombra no que si trabajaron ah no yo no sé diablo han pasado tanta gente que yo no sé yo no sé tú sí sabes no dame ver yo te voy a decir yo creo que no quien estaba era Amelia y vino Lisbeth y Juan Carlos y entonces cuando sale Amelia Lisbeth es que entra claro ay ok ya vamos a escuchar pero y por qué esta tos otra vez está raro eso Alida Vía Alida Vía azarando claro Brito está a pie y ya tiene nada más una Range Rover Evoque entonces necesita que se la cambie en sí la pobre ¿y está a pie? hasta Chispita le entró tos mira hasta Chispita le entró tos mi hija le entró tos también ella tiene perdón perdón ella tiene una Range Evoque mira otra vez le entró la tos y comprada por ella sigue tosiendo ahí hay agua y comprada por ella ay señor viene tu respuesta la tercera tos fue inducida fue provocada sin duda ¿qué cuesta a Denise? ¿Denis vendía carro? sí pero no tengo idea pero a mí me llama mucho la atención el sarcasmo porque es un sarcasmo 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 exacto y esta risa que me gusta escuchar Sandra cuando me habla sarcasmo que ella tuvo de reírse así ¿me entiende? porque ok tú toses como tú dijiste una sola vez dos veces pero tres veces de la manera como con una burla hay algo la tercera vez hay algo ahí ¿y qué carro tiene Lisbeth? Lisbeth oye la otra ¿y ahora? la burla nos hablamos de Lisbeth ahora ella tiene Lisbeth ¿y ahora? ¿qué carro tiene Lisbeth? no sé Isidro ¿isidro sabe? Isidro Isidro ¿qué carro tiene Lisbeth? ella tiene una runel oh wow wow nena ¿y tú sabes el año? Sandra ¿qué marca es la runel? porque es un modelo 2017 o sea ¿qué marca? o sea espérate una runel ¿qué marca es? la marca pero ven acá Robert Sánchez ¿cómo que qué marca? ¿runel? no eso es modelo por ejemplo el Accord es una hay onda ajá está bien perfecto o sea el Accord es un modelo ajá pero la marca es Honda una runel Nissan diablo show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show